Canción, el sol nace para todos, grado segundo. El sol nace para todos, con tu buen y pensador. El sol nace para todos, grado segundo, con tu amor. Esa tierra es redondita, que calienta a girar, todos los animalitos bajo el sol quieren alzar. El sol nace para todos, grado segundo, con tu buen y pensador. El sol nace para todos, grado segundo, con tu buen y pensador. El sol nace para todos, grado segundo. 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 Amén. Amén.